¡Gracias! ¡Gracias! Hace poco el diputado panista Elías Octavio Íñiguez Mejía, con el respaldo de la también legisladora panista Claudia Sánchez Juárez, obviamente ambos del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa para que se apliquen sanciones y, esta es exactamente la frase que pusieron, administrativas y económicas a quienes adjunten tatuajes en productos de consumo humano. Según estos diputados, los tatuajes distorsionan la conducta, respeto al cuidado, respeto y aprecio por el aspecto físico. Están poniendo los tatuajes de las galletitas. Así es. Esos tatuajitos que te pongas, basándose en todos los tatuajes en general. Yo lo que les digo es, ¿saben qué distorsiona el aprecio al aspecto físico? Ese Luca Alejandra Guzmán. Eso sí, eso sí que se debería prohibir. Deberían meter una ley para prohibir ese corte de cabello. De hecho, ahí sí pongan nuestros pesos a trabajar. Pero bueno, después de ver la reacción negativa de la sociedad, le dieron vuelta atrás a la iniciativa y retiraron todos los cargos a la gente que se tatúa o se quiere poner estampitas de tatuajes. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es que me preocupa mucho esta actitud. Lo hemos visto en todos lados. Es increíble que en esta época de internet, carros eléctricos, robots en Marte, fidget spinners, aún exista gente que crea que los tatuajes nada más son para presidiarios y marineros que cazan ballenas blancas. No es posible. Y, por ejemplo, esta semana aquí en Ciudad Juárez, una alumna del Bachillere 5, le negaron graduarse porque tenía un tatuaje. Eduardo Limón Alonso, que es el coordinador del Bachilleres de la zona norte, ¿lo ven? No me esperaba... Sí, háganme... No me esperaba nada menos de alguien que todavía tiene bigote, Mauricio Garcés. Pero bueno, él justificó que estaba bien que no se graduara esta chica porque hay un reglamento que lo prohíbe, ¿no? Un reglamento que seguramente fue escrito en los tiempos de la Revolución y que, señor Eduardo Limón, igual que los pañales de adulto, estas cosas caducan y hay que irlas cambiando constantemente. Así que es por eso que aquí en el Late Night les queremos decir a todas esas personas tatuadas, perforadas, escarificadas, rastudas o que tienen el cabello color Gatorade, que no están solos. ¿Se van a arrepentir de su tatuaje Linkin Park? ¿De su tribal en el bíceps? ¿O del nombre de su ex? Pero por supuesto. Y por toda la vida. Pero, ¿qué importa? En 10 años, cuando vean sus fotos con el pelo morado y delineador rosa, van a decir, ¿pero qué demonios estaba pensando? Hashtag Meco, hashtag Good Times. Y queremos decirle al coordinador del bachilleres, Eduardo Limón, y al director del plantel 5, Jesús de los Santos, que se acuerden cuando ellos tenían el cabello largo, usaban pantalones acampanados y patillas hasta el hombro porque les gustaban los Beatles. Que se acuerden que en esos tiempos había hombres con sombrero de copa y reloj de bolsillo que los llamaban pelafustanes. Los tatuajes no son un reflejo de la habilidad de alguien. No planeamos bien esto. No son un reflejo de la habilidad de alguien para ser un buen alumno o para poder obtener un título. O incluso... una maestría. Así es. De hecho, este tatuaje es un acordeón y por eso me pude grabar. Pero esa es otra historia. Aquí lo importante es que puedes tener tatuajes y ser la primer y única escritora mujer de comedia en Ciudad Juárez y productora de Late Night. Que tener tatuajes tampoco te limita a ser un emprendedor, escritor y un muy buen padre de familia. No le pongas atención a personas que siguen usando el teléfono fijo y dicen el Google o usan YouTube solo para buscar videos de Sandro o Armando Manzanero. Ellos son los que están mal. No tú. Y a nuestra amiga anónima del Bachilleres nos gustaría ponernos en contacto contigo así que mándanos un mensaje o si alguien la conoce díganles que se reporte por favor porque le tenemos una sorpresa. Y a todos los demás queremos ver sus tatuajes y modificaciones queremos conocer su historia así que presúmanlos en nuestra página pónganlo ahí en la página Late Night con el hashtag Yo amo mi tatu y todos vamos a cambiar todo lo que está pasando somos la nueva generación somos Late Night muchas gracias.